Siempre así Esperando al otro lado de la cama A que vengas a mí A que cruces la frontera que se para Sin saber que Me vas matando cada vez que te marchas O vuelvo a ver El testillo cerrando cuando te largas Y yo me quedo aquí Y yo me vuelvo loco Y no me da consuelo que Cuando te vas me digas que Que no es por mí que te tienes que ir Y no me gusta nada Que no sepas si vas a volver Y me devoren las horas Y otra vez Me quedo sentado viendo como pasan Las horas de un vuelo Que me clava sus agujas en mi espalda Y grita que Ya es muy tarde Y tú no estaré sola Y viéndome Y viéndome no puede ser Que no busque la cura Que yo me quedo aquí Y eso me vuelve loco Y no me da consuelo que Cuando te vas me digas que Que no es por mí que Que te tienes que ir Y no me gusta nada Que no sepas si vas a volver Y me devoren las horas Y no me gusta nada Y no me da consuelo que Cuando te vas me digas que Que no es por mí que te tienes que ir Y no me gusta nada Que no sepas si vas a volver Y me devoren las horas Porque no sepas si vas a volver A늘 Y ahí Vamos Vamos Gracias por ver el video